En el 2010 en Guadalajara, México, la Unión Internacional de Telecomunicaciones acordó establecer el cuarto jueves de abril como el Día Internacional de las Chicas en las Tecnologías de la Información y Comunicación, con la finalidad de promover el uso y el desarrollo de TICs en las mujeres jóvenes. Del 23 al 25 de abril nos uniremos a esta causa. Tendremos diversas actividades como la Hora del Código, un taller de desarrollo de apps para Android, un foro donde escucharemos a profesionales de la industria tecnológica y más. Apóyennos a involucrar a más chicas en la tecnología.